Muy buenas tardes sean todos bienvenidos a su presentación especial de figureo 56 gigante pregame show en la tarde de hoy nos visita el conjunto de los toros del este donde es su tercera visita aquí a san francisco de macorris a enfrentar a nuestro equipo gigantes del cibao los gigantes del cibao que la noche de ayer consiguieron una apretada victoria en entradas extras en el día ayer venciendo siete ganas por seis a los leones del ecogido los gigantes que ayer consiguieron su décima primera victoria del torneo ocupando la cuarta posición clasificatoria una de las posiciones más importantes para avanzar al round robin todo contra todo la pelota otoño invernal de la república dominicana un wilson bett mil que ha estado rindiendo su fruto inmediatamente debutó el pasado domingo aquí en san francisco macorris ayer lunes también dejó sentir su ofensiva y el equipo los gigantes del cibao que ha fabricado 18 carreras en las últimas 22 entradas se ve mucho mejor y esperemos que se pueda rendir en esta segunda mitad de la vuelta regular del torneo otoño invernal de la república dominicana incentivar llamar y recordar que hoy a partir de las 7 30 de la noche nos visitan los toros del este aquí a san francisco de macorris gigantes 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 yo vengo con mi banda y mi banda está fina por la coda y a la guira los tambores suenen ya este año los gigantes vinimos a ganar y si quiere gozadera tiene que venir pa'ca caerlo atrás los liceitas los aguiluchos caerlo atrás las estrellitas caerlo atrás los leoncitos caerlo atrás y los toritos caerlo atrás si es que puede caerlo atrás si es que tiene caerlo atrás gigantes 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 nos encontramos con el cotizado prospecto de la organización de los rangers de texas san ser alberto hanse más oportunidad en el equipo un trabajo excepcional defensivamente hablando los ajustes que ha hecho bueno nada primeramente gracias nuevamente por la entrevista fíjate salgo al terreno a trabajar diariamente tú sabes las cosas que tengo que mejorar creo que ese ha sido el éxito de venir temprano a la práctica a trabajar para bastante rolling creo que esa ha sido la clave del éxito en estos partidos continuos y que ya las cosas han salido bien y lo que se espera es seguir trabajando cómo se puede evaluar la primera mitad de esta temporada regular para los gigantes del cibao bueno no terminamos tan mal con un porcentaje de 14 y 11 y ahora en estos 25 vamos a tratar de ganar más de 15 partidos para así asegurar una clasificación creo que no fue no fue mala tú sabes ya los muchachos ahora ya estamos ready el equipo está está completito estamos estamos ready ofensiva y defensivamente y creo que ya esta segunda mitad va a ser una parte muy importante y muy buena para nosotros que sé que vamos a tener mucho más puesto ya sea en una liga alta por ahí no sé dónde por lo importante que vamos a ir ready vamos a ir 100% con el favor de dios y a trabajar duro para ganar un puesto alto por ahí arriba Hanser ¿la expectativa para el partido de hoy frente a los Toros del Este? nada seguir ganando jugar duro 100% jugar unidos tratar de hacer lo que lo que sea hacer no ponerle un poquito más ni un poquito menos sino estar en mantener el margen creo que hoy es un juego muy importante ya que él inicia la segunda mitad y si empezamos ganando vamos a comenzar bien porque eso trae ya vibras positivas y creo que trae cosas buenas para el equipo un fanaticado mensaje final que vengan a apoyarnos el 100% que vamos a darlo todo por ellos saben que nosotros estamos aquí por ellos y que necesitamos el apoyo de ellos porque ellos son el bateador número 10 los que nos dan la algarabía los que hacen que las cosas pasen ahí dentro son ellos así que ven a darse cita Julián Javier que esta es su casa y también la casa de nosotros gigante del Cibao Muchísimas gracias el cotizado prospecto de la organización de los rancheros de Tesla el franco macorizano Hanser Alberto en esta presentación especial gigante pregame show Muy bien nos encontramos con el estelar lanzador de los gigantes del Cibao Rinel Cruz Rinel en el día de hoy un live VP luciste bastante bien ¿Cuándo se apresiva tu debut con los gigantes del Cibao este año? Ya si Dios quiere el viernes me estoy integrando con el equipo a partir del viernes estaré la temporada completa hasta que tengamos el campeonato si Dios quiere trabajando fuerte, vine a tirar el VP hoy, me sentí bien, gracias a Dios y seguí trabajando fuerte para seguir dando lo mejor de nosotros igual al conjunto de los demás jugadores ¿Te vienes a trabajar aquí en la liga de invierno este año 2003-2014? Como tú puedes ver se me ha hecho un poquito difícil aprender cambio tratar de ser más consistente con el cambio gracias a Dios por la virtud que me dio de tener un brazo bueno y siempre he estado bien con mis rectas y mi slider pero tengo que trabajar un poquito más el cambio, ser un poquito más consistente ¿Qué ha podido ver en estos primeros 25 partidos de la temporada regular del equipo gigante del Cibao? Oye, algo totalmente nuevo, muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores muchos de ellos son primer año aquí y han estado haciendo el trabajo han batallado, batean, tiran bien que anteriormente no veíamos eso y ahora estamos viendo muchos jugadores jóvenes haciendo el trabajo desde temprano y al conjunto con los veteranos que hay aquí, ayudarlos a ellos y como te digo, a tener campeonato que se quede aquí en Macquarie ¿Tu organización, Los Altos de Houston? ¿Qué espera de ti? ¿O qué quiere que tú trabajes ahora en invierno? No, no, lo mismo que te estoy diciendo, ser más consistente con mi cambio tirarlo en cualquier conteo, igual que 3-0, tirarlo en 0-0, tirarlo en 0-2 ¿Me entiendes? Son pequeñas cositas que uno la trabaja aquí para cuando uno llega allá, ya no se acusa no se acusa, mira, tú no duvinas bien el cambio ¿Me entiendes? Y esta es una gran oportunidad que me han dado de venir a trabajar para acá Ese es Sereniel Cruz, estelar lanzador, relevista del bullpen de nuestro equipo Gigante del Cibao en esta presentación especial Gigante Pre-Game Show Muy bien, esta entrevista inclusiva para Gigante Pre-Game Show con el estelar jardinero de los Gigantes del Cibao y también de los Gigantes de San Francisco del Béisbol de la Grandes Ligas, Francisco Peguero ¿Cómo te sientes con esta nueva experiencia con el equipo Gigante del Cibao? Me siento muy bien, agradecido con Dios por la oportunidad que me han dado mis equipos he aprovechado al máximo y seguiré aprovechándola mientras vida tenga Le doy todas las gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado y así seguiré haciendo ¿Qué viene a trabajar este año en la pelota de otoño invernal de la República Dominicana? Bueno, me traje muchas cosas especialmente el bateo que es como girar la cintura eso es lo que me mandaron a hacer este año tratar de polear un poquito más y eso venimos a dar lo máximo para el equipo Tú estás día con el equipo Gigante del Cibao ¿Va a ser hasta donde llegue el equipo o tienes restricciones de la organización de Grandes Ligas? No, no, hasta donde llegue el equipo hasta donde llegue el equipo no tengo paro hasta ahora mismo mi organización no me ha dicho nada vine a jugar hasta donde llegue el equipo ¿Ha venido varias veces? ¿Te has acercado al equipo? ¿Ha visto el ambiente de cruzado? ¿Qué ha podido ver este año que no ha visto en años anteriores? Bueno, veo muchas cosas que no teníamos antes y eso es bastante bueno mira, el cruzado lo tenemos es diferente, el estadio vine hace pocos días y vi que el estadio estaba mucho más hermoso y a la armonía de los muchachos muchos muchachos jóvenes con mucho talento que eso es lo que he podido notar en el equipo Así que un mensaje final a esa fanaticada que siempre se ha identificado con el buen fildeo un jugador que siempre se ha entregado a la causa de los Gigantes del Cibao No, ya como tú lo acabas de decir voy a dar el todo por el todo por mi equipo por mi gente mis fanáticos y la corona la tenemos este año si Dios lo permite Ese es el eteral jardinero Francisco Peguero de los Gigantes del Cibao en esta presentación especial Gigante Prigant Show La alineación gigante para la noche de hoy presenta la siguiente bateando primero en la segunda base Alexis Casillas bateando segundo en el jardín izquierdo Leury García bateando tercero en el jardín derecho Marcelo Zuna bateando cuarto y en primera base Wilson Betemid bateando quinto bateador asignado Oscar Tejeda bateando sexto en el jardín central debutando Francisco Peguero bateando séptimo en la tercera base Hansel Alberto bateando octavo en la receptoría Omil Santo noveno en el campo corto Jonathan Díaz y el lanzador debutante también el día de hoy Crocker norteamericano que se fue inmediatamente incluido en la rotación abridora del equipo Gigantes del Cibao Higalte 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 Gracias.